Ayer en el país, en Capcada, se celebró todo un éxito, los premios HIT de la música de Vialona. Así es, ayer se celebró la edición del año 2023 de los premios HIT, los premios de la música latinoamericana que organiza una empresa latinoamericana, pero que selecciona a la República Dominicana como el lugar en el que se realiza, para que lo tengan en claro. En estos premios se lucieron los exponentes más importantes de la escena musical latina. En la octava edición, los artistas más destacados fueron Carl G y Freight, quienes lideraron las nominaciones con un total de seis. En esta entrega se incluyeron tres nuevas categorías de premiación, entre las que se encontraron Mejor Contenido o Plataforma Musical, DJ del Año y Canción del Año. Por ahí vemos esto que fue... Pero Carl G no estaba ahí. No, Carl G no acudió ayer. Ni fake. No, mucho menos. Vamos a ver. Me siento en mi casa, porque es en mi casa también. Y nada, bien agradecido con el público, que son los que me tienen aquí. Ya son casi 20 años de carrera. Seguimos muy sólidos, seguimos fuertes, gracias a Dios. Y nada, estamos vivos. Veremos sorpresas tuyas aquí en los premios. Ah, no, la sorpresa fue que yo vine. ¿Cómo te sientes siendo cada año parte de esta profesión tan importante que reconoce la música latina? Pues mire, yo me siento, yo me siento bien, es lo que te digo. El mayor premio es estar vivo. Si esto es lo que me toca hacer, esto es lo que yo hago, gracias a Dios lo hago muy bien. Y por el tiempo agradecido es por los fanáticos, es todo, entiendes. Yo estoy aquí porque esa gente me tiene aquí. Excelente. ¿Crees que te vas a ganar el premio hoy? ¿Cómo te sientes con la nominación? Ah, pues mira, me siento bien. Me siento súper contento de estar aquí compartiendo con colegas. Hay muchos que no conozco, hay otros que tengo toda mi carrera viéndolos y viendo su crecimiento también. Sí, si me lo gano bien, si no, también porque el premio más grande... Ahí está Arcángel que estuvo ahí en la sombra verde de los premios antes, ¿verdad?, de la ceremonia allá en Capcana. Ahí está la maravilla, se ve un tipo que está preparado, ha madurado bastante, Arcángel, y eso ha sido el fruto de todos los éxitos, que 20 años de carrera casi, y está sólido. Sí, mira, pero los premios, bueno, se dieron bien, pero también fueron muy criticados, porque creo que los premios se cualquierizaron. Se dieron unos premios soberanos de 2.0, ligado con terrena. Claro, porque yo estaba viendo los premios, estaba viendo la alfombra, yo pensaba que eran unos premios un poquito más exclusivos. Yo no me, yo no, yo no pensé que iba a haber una DJ Shakira, no pensé que iba a haber algo de oro, que buscan esa gente ahí, dice unos premios de la música. Ahí en ese premio estaba hasta Benny Montero, y que vino aquí el arroz con leche, ¿te acuerdas? El arrozado estaba ahí, yo dije no, pero por estos premios, pero ni los premios soberanos, que fue a que fue hasta la cariñosa, agarrado de Guaysir, de la mano. No, yo creo que eso, yo creo que se vivieron mucho, porque realmente no se vino tan exclusivo. Yo pensé que eran unos premios, donde iba a viajar, era OG, tú iba a ver gente de Univision, tú iba a ver vaina. Ponte a pensar, porque tú lo que estás viendo. ¿Por qué tú tienes que, una opinión tuya, ponte a analizar, porque tú eres un tipo inteligente. No sé. No, no, tú dices que ahí estaba el Gordo, el Shakira. No, 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 todos los chopos de las redes. ¿Y tú no te imaginas por qué será que esos chopos estaban ahí? No sé. ¿Quién influyó para que ellos pudieran ir ahí? ¿Ay? A tu análisis, a tu análisis. No, no, pero yo no sé. Porque yo estoy diciendo que estaban ahí. Está bien, está bien. No está mal que estuvieran ahí realmente, porque hasta yo me hubiese gustado. Si yo hubiese sabido que era entrada a todos los chopos, yo hubiese ido también. Pero yo lo que digo es que pensé que eran unos premios más exclusivos. ¿Quién influyó ahí para que ellos fueran esos chopos? Porque hubo la cerveza del señor y el señor allá, a los pocos. Ah, claro. Santiago Matías colando el barrio en esos premios. Ay. Porque años atrás, y eso no está mal. No está mal, pero realmente. Años atrás, eso era muy delicado. Realmente, exacto. Están muy delicados. Si eso se va así. O sea, Colombia, Centroamérica. Mira, van a perder su esencia. Y esto yo puedo hablarlo y puedo certificarlo. Para conseguir las acreditaciones para premios HIT, eso era un proceso complicado. Sí, muy fuerte. Nosotros que fuimos, Génesis Méndez, cuando estuvo por aquí, que fue a vallar los premios HIT, eso no fue para todo el mundo. Y eso fue muy complicado. Pero miren ahora, como tú dices, la gente que no tiene que dar con música. Te estoy diciendo hasta Benny Montero, que vino aquí una vez a promocionar un tema, que no pega una, ¿me entiendes? Estaba ya con un flow, de que vaina, de que desfilando en la alfombra de los premios. Eso es lo que se ve despectivo y se ve anticuado. O sea, no se ve la categoría de premio que era. Se ve unos premios que no fueron exclusivos. Ay. Mira. En una alfombra donde yo quería ver a Karol G, yo quería ver a Karol G. Los premios, los premios, los premios, Karol G no iba a ir, porque con Anuel ahí no. No, aquí, que la mejor amiga de Yaeli estaba desfilando en esa alfombra. Ni los soberanos, señores. Ni los soberanos. Oye, se fueron, quedaron por debajo de los soberanos. Ay. Esos premios quedaron por debajo de los soberanos. Ay, mi madre. Por lo menos los soberanos, un poquito más de aceite. No, con un protocolo y una bala. No, mira. No, uno critica a los soberanos. Sí, hay más protocolos. Pero aquí hay gente, gente de la gente de TikTok, farandulero, que no tiene nada que ver en la música. Oye. Varios años atrás, cuando fue nuestro hermano y amigo, E. Necesariamente, que fue para allá como prensa. Sí. Era delicado. Ahí usted veía a artistas internacionales. Y figuras. J Balvin, Maluma. Karol G. Figuras, Karol G. Pero ahora usted vio, dama, a lo mismo de aquí, lo mismo. Eso llaman los premios a los foques. Parecieron unos premios de los foques. Premios a los foques. Real. Real. Y no está mal eso. No, no está mal que él influya. Pero, pero. Pero no. Cuando comenzó en ese tiempo. Lunar, sí. Pero no. Muchos mexicanos vinieron, o mexicanos pegados fuera. No se vio ese flow, que tú dices, coño. Muy, muy, muy. El mismo mayor. También. Alvin, un sacrificio. Tú como medio de comunicación y vas a un sacrificio para tu avilla a llevar. Pero no di que para ti hace un sacrificio. Coge, di que de San Francisco para Calcana. Agata todo lo cual todo el mundo, que una empresa te va que. Para tú y digas, hago un iPhone bravo y dedique, dedique a la Kika. A desfilar. A traves de Yaili. A MVP. A el avio Carriol. A el avio Carriol. A el avio Carriol. A el avio Carriol. ¿Me entiendes? Tachopo, tachopo. A Benny Montero. De Cazú. De Cazú. Cuando comenzó en ese tiempo. A Brian Gerton. A la poquera. A este nivel. A fuerte. Que mete. Que mete. Carlos Durán a comer Jodódi. Que el experimento social es a esa gente. Pero ni los soberanos, señor. Por lo menos los premios soberanos. No, se vio. Te reina. Te reina, te reina, te reina 2.0 ligado con premio y toda la vaina. Realmente una chopería. Y una pena que estos premios. Me pongo a ser así mismo. No chopería, lo dije yo. Una chopería. Y una pena que estos premios, como ustedes lo dicen, ¿verdad? Tomando lo que ustedes dicen. Es una pena que unos premios que tienen una proyección latinoamericana, hecho por latinoamericanos, que se celebran aquí, tengan ese nivel. Así que DJ Shakira. DJ Shakira. Vestía de quién. Animando. Desvaina la cerveza de a los folks. DJ Animando, DJ Shakira. Dios mío.